Argentina, quiero que aplaudamos todos a la señora, Mónica Gutiérrez, mi amiga, familia. ¡Mónica! ¡Mónica, quiero! ¿Cómo están? Vine a acompañarte en este debut. Gracias, muchas gracias. Y a los chicos. Bueno, qué lindo, qué lindo. Perdón, yo quiero contarles algo. Cuando se trata de alguien como Mónica, de un invitado, me voy a parar, perdón la desprolijidad, perdón director, pero cómo no abrazar a Mónica, porque estuvimos acá trabajando casi 20 años juntos haciendo la segunda edición de América. Así es, así es. Y además sos parte de la casa. Así es. Bueno, por lo menos todos mis compañeros de tanto tiempo están acá. Mirá, ahí estamos. Mirá. Arrancamos allá por el año 2004. Bueno, vamos a ver qué pasa, dijimos. Y por suerte salió bien, ¿no? Bueno, ¿cómo estás? Bien. ¿Vos, Moni? Yo muy bien. Muy bien, la verdad que sí. Estoy en una etapa de mi vida diferente. Y la verdad que la paso bien. La paso bien. ¿Viajás? ¿Estás con la familia más? Estoy con la familia más. Viajo. Estoy trabajando mucho. Estoy trabajando mucho a distancia, digamos. Hago, casi todo lo hago virtualmente, todo lo que puedo, salvo mi presencia en otro canal de noticias una vez por semana, que la estoy haciendo. Pero bueno, nada. Es otro tiempo, es otro momento. Y siempre se extraña ese... A veces me pregunto qué es lo que más se extraña cuando uno deja de hacer televisión a diario. Yo hice televisión a diario durante toda mi vida, ininterrumpidamente, desde mis 19 años. ¿19 años? ¿Desaste allá en Rosario? Sí, sí. Ayer justo tuve la posibilidad de encontrarme después de unos cuantos años que no veía, a pesar de que estuvimos contacto toda la vida con Osvaldo García Conde, que era el gerente de programación de Canal 3 de Rosario, la persona que me contrató cuando yo tenía 20. Trabajé tres años en Rosario haciendo un programa diario como conductora, desde mis 20 a mis 23. Y después él me puso un pasaje en la mano y me mandó a Buenos Aires, junto con Alberto Goyán. Osvaldo ahora está retirado, obviamente, pero fue nuestro gerente. Y me quedó con él un vínculo entrañable, porque él me conectó de manera ya, tipo, muy fuerte con la tele. Y retomo lo anterior. ¿Qué es lo que más se extraña cuando dejas de hacer tele a diario? A diario, que la sigo haciendo, ¿no? Es ese vínculo con la audiencia, que es como muy... El vínculo con la gente y con la audiencia es muy íntimo, es muy personal. Es el que se genera cuando vos mirás una cámara, cuando traspasás esa cámara y te metés en la vida del otro, y el otro te toma, y después ese vínculo se comunica, lo tenés todo el tiempo. Yo ese vínculo lo tengo todavía con la que fue nuestra audiencia, ¿no? La audiencia del noticiero de las 19, de los últimos que estuvimos, 18 años, 17, no sé exactamente cuándo. Y después se extraña mucho la comunidad de compañeros, porque la tele es una comunidad, por suerte es una comunidad, es como una calecita, ¿no? Sí, porque te vas encontrando, sí, tal cual. Yo digo, vos me decís entrar acá, sí, esta fue mi casa durante muchos años, pero yo he entrado después a Canal 13, y he sentido que entraba en una casa que era mía, y he entrado en otros medios, y he ido a La Nación, y me he sentido de la misma manera. Sí, yo lo que quiero decir es que con Mónica nos conocíamos tanto, ¿viste esas parejas de truco que juegan durante años? Ya con una seña decíamos, bueno, ataco, vas vos. Lo que pasa es que las duplas, sobre todo de noticieros, que son diarias, demandan una química. Claro. Una química de comprensión, de guiños, de cuando vos te caes o te bajás un poquito, yo estoy a tu lado. Bueno, todo eso es una construcción que a veces sale y a veces no. A veces las duplas no funcionan y no arrancan, pero creo que en el caso nuestro fluyó, a pesar de que... Sí, mirá, si existiera la fórmula del éxito en la televisión seríamos tan, tan felices. Ahora vamos a seguir repasando toda nuestra historia, pero quiero volver a esto que estábamos hablando, Moni, porque en otras circunstancias te hubiese dicho, te volverías a Rosario con la familia, hay alguna deuda pendiente, a trabajar en algún medio local, pero esto que está pasando, que ya se desmadró, en donde las propias autoridades dicen que ganó el narco, lo cual es muy peligroso. A mí me dejó estremecido. ¿Qué te pasó a vos? A ver, lo de Messi es un punto de un llamador extremo, porque es Messi, porque es quien es. Pero vos sabés que ese miedo que nosotros decimos, ¿volverá Messi a Rosario? Yo pienso en la gente que todos los días tiene que salir de su casa, porque Messi fue elegido, porque es Messi, para dejar este mensaje. Yo no creo que la vida de Messi, en principio, esté en peligro. Está en peligro cualquiera que circula por las calles de Rosario, porque las balaceras son indiscriminadas. Porque estos chiquitos, que uno terminó muerto y lo están ahora enterrando, y los otros baleados, no son parte del narco, ¿entendés? Entonces, están en ese escenario, y todos los rosarinos están en una zona de riesgo. Ahora, ¿por qué crees que no se actúa? Yo decía en estos días, yo si soy el presidente, mudo el gobierno a la ciudad de Rosario para dar una señal. ¿Saturo las calles con efectivos de seguridad? ¿Les saco los celulares a todos los energúmeros, a todos estos delincuentes, narcos, asesinos que están en las cárceles? O sea, son tres, cuatro medidas en principio. No te digo que son los 15 días que dice Bernie que se puede solucionar, pero creo que hay solución, hay cuadros técnicos que te demuestran que se puede solucionar. Yo creo que hay razones del chiquitaje político. Chiquitaje, o sea, por el chiquitaje... El chiquitaje, a ver, estuvieron gobernando los socialistas. Mientras estaban los socialistas, ah, los socialistas son blandos, son las palomitas, son, dejan hacer, no hacen ni dejan hacer, bla, bla, bla. Se fueron los socialistas, viene Perotti. Perotti cambió 11 jefes de policía. No es que no cambien, 3 ministros, 10, perdón, 10. 3 ministros de seguridad y no logró controlar la situación. Claro. Porque la situación debe ser controlada. Y después que, a ver, después de esta disputa que hay entre el ministro de seguridad a nivel nacional y Perotti, que la policía de la provincia es de él y que no es mía, que es mío, no sé qué. A ver, es un delito federal. Sin duda. El Estado tiene que comprometerse en eso. No es que los narcos están ahí porque les gusta Rosario, vivir en Rosario. Ahí está la hidrovía, está el puerto. Hace poco encontraron que habían movido un container del puerto hacia otro lugar, escondido para cargarlo después con droga. O sea, en el puerto oficial, digo. Sí, sí, sí. Entonces, esto demanda una tarea de narcointeligencia. La UIF no tiene nada para hacer investigando con la ruta de la plata. Por supuesto. Entonces, creer que con cuatro gendarmes que van a controlar la zona caliente, van a resolver este tema, es una cosa infantil. Y después está el juego político. Bueno, problema de los socialistas, problema de Perotti que está en contra de que no es de nuestro palo, que se arreglen solos, hasta que nos tapa el agua. Porque, insisto, los que están detenidos en Ezeiza y en Rawson, donde los trasladaron, no están en Coronda, que es un penal de la provincia. Están en Ezeiza y en Rawson, desde allí delinquen. Ahí tienen teléfonos, ahí tienen Wi-Fi. Uno de ellos tenía hasta instalado un teléfono de línea. Y bueno, ¿y qué hace el Estado con el Servicio Penitenciario Federal? ¿Cuál es la política? Cuando la corrupción empieza a penetrar los estamentos del Estado, el narco, dicen, bueno, ahora mandamos nosotros. Messi, te estamos esperando, ahora mandamos nosotros. Pablo Pabkin, ¿qué va a hacer por vos si no puede hacer nada? ¿Qué va a hacer Perotti por vos si no puede hacer nada? ¿Y qué va a hacer el gobierno nacional, Servarto? O sea, noticia en Salta que los rosarinos somos parte de este país. ¿Entendés? De la misma manera que un día te dice que la ciudad está opulenta y no sé qué, y todos nosotros vivimos quemando la plata que produce el resto del país. Como si acá estuviéramos haciendo la plancha o estuviéramos, no sé, en Puerto Banus. Moni, me acordé de una frase de Lennon que decía, la vida es lo que pasa o lo que le pasa a nuestros hijos mientras uno está haciendo otros planes. Pero vos, vos tenés tres hijos que yo conozco, nosotros somos casi como familia. Como vos, que tenés tres. Como yo que tengo, exactamente. Y cuyos, los anuncié a todos acá, haciendo el noticiero. Los parimos todos acá. Sí, sí, sí. Sobre todo al Monchi. Sobre todo al Monchi, sobre todo al Monchi. ¿Cómo te definís como mamá? Y traté de ser una mamá súper presente, incluso a la distancia. Porque yo creo que mis hijos saben que siempre, en cualquier momento, pueden contar conmigo. Siempre lo han sabido. Siempre intenté contenerlos. Por ahí no soy la que se tira a jugar al piso ni nada. Y después fui muy cruda en cuanto a hacerles comprender la vida desde chiquitos. A ver, porque muchas veces... Vos dijiste una frase que a mí una vez me quedó, ¿no? Que a veces el problema de los hijos, de nuestros hijos, es más la abundancia que la carencia. Entonces les puede dar una perspectiva de la vida que si uno no los pone sobre la tierra, los puede hacer perder. Nunca les hablé en diminutivo. Puede parecer una pavada, ¿no? Que se venía a tomar la lechita, venía la cosita. No, no, no. Siempre los traté desde chiquitos como personas. Les expliqué las cosas que iban pasando, incluso con cierta crudeza a veces. Tengo algunas anécdotas. Y eso creo que funcionó, porque ellos vivieron en la realidad. Bueno, nosotros trabajábamos en un noticiero a diario y en casa se hablaba de todo lo que pasaba. En casa nunca se disfrazó nada. Nunca les vendimos la vida de Bella. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, sabían que siempre contaron con un padre y una madre que estaban para ayudarlos. Y después, creo que también los hijos se educan con la mirada. Y miran a sus padres. Y ven que... Si te ven leer, tarde o temprano lees. Van a leer, sí, sin duda. Si te ven que vos sos un tipo que labura, tarde o temprano laburan. Cuando yo tuve a mis dos hijas muy chiquitas, hubo un pequeño bache donde no trabajaba en televisión abierta todos los días. Hacía cable. Y no tenía ese ritmo frenético de trabajo que tuve después, en esa etapa, o como había tenido antes. Y yo decía, yo quiero que mis hijas me vean a full laburando. Porque de esto van a sacar su idea de futuro. No quiero que mis hijas crezcan pensando que una mujer tiene que estar solamente en la casa, la cosa. Quiero que me vean comprometida con el laburo. Porque hoy son dos profesionales, súper independientes, increíbles, maravillosas. Y además son divinas. En el caso de una de mis hijas que hace todo lo que yo hubiera querido hacer a la edad de ella. ¿Qué? A ver. Y viaja. Vive un mes en cada capital del mundo. ¿Por trabajo? Trabaja, trabaja, siempre trabaja. Qué bueno, qué bueno. Todos trabajan, todos viajan, todos... ¿Todos copiaron el modelo? No, no sé si... No, bueno, pero absorbieron el modelo de laburo. No, quiero decir, son gente que los tres saben que lo que se consigue, se consigue laburando, con mérito, con esfuerzo, con estudio. Ninguno de ellos concibió la vida como hacer la plancha. La cultura del mérito que a veces está... Segundo, en el caso de las chicas... Bastardeada, ¿no? Increíblemente. En el caso de las chicas son muy conscientes de su condición de género, lo reivindican y se sienten personas antes que mujeres, con todo un compromiso con su trabajo, con su vida. Y bueno, ya está, qué sé yo. Ahora, yo no creo que uno traiga al mundo para solazarse con el cariño de los hijos. Yo creo que trae personas al mundo que vuelan y vuelan y vuelan y se van a volar y lo que más feliz te hace es que se vayan a volar. Que se vayan y... ¿Y el síndrome del nido vacío? ¿Y esa cuestión que a veces nos pega tanto? No, a ver, no... A mí me agarró de grande el síndrome del nido vacío porque algunos todavía están viviendo en casa o dando vuelta por casa. Yo creo que cuando uno ha traído hijos... Cada uno tiene razones diferentes por las cuales es padre o se llega a la paternidad o a la maternidad por razones diferentes. Y ahora está todo este debate de si tener o no tener hijos, de si me coartan la vida o no, de si el mundo que se viene justifica que traigamos hijos al mundo. Yo creo que si no hubiera sido madre porque no hubiera podido, bueno, hubiera seguido con mi vida adelante y todo bien. Pero habiendo sido madre y de tres, siento una enorme sensación de plenitud cuando los veo de lejos. No necesito tenerlos arriba mío, los miro de lejos, los pienso y dije, traje tres personas al mundo. Solo pretendo que sean felices y que hagan felices a su alrededor, ¿no? Y que no traicionen lo más importante de esta vida que es vivirla plenamente. Vaya, si eso de ser madre lo cumpliste y con creces y después viene la otra etapa, ¿no? ¿Te gustaría ser abuela? Me encantaría. Creo que me va a agarrar demasiado grande el abuelito porque, como te decía ahora, los chicos tardan. Siempre, Moni. Tardan en tomar, varones y mujeres ahora se la piensan mucho antes de ser papás. Sí, se toman su tiempo. Hablamos mucho de ese tema con los chicos. ¿Ah, sí? Sí, sí, hablamos mucho porque, bueno, obvio que... Nadie te dice, sí, mami, el año que viene. No. No, no, por ahora no. La década que viene, la década que viene. Bueno, no te olvides que yo fui una mamá, como se dice, postergué mucho la maternidad. Fui una madre ya a una edad avanzada. Sí. Y hay una distancia generacional muy grande con mis hijos y ellos tienen una perspectiva del mundo diferente. Ese es otro tema, Guillén, porque vos también tenés hijos que están... Porque yo viví con Sofi. ¿Eh? ¿Qué te dijo Sofi? La perspectiva del mundo diferente. Una perspectiva del mundo diferente. Alguien me dijo... Los tiempos, Tomás Lax. Sí, no, alguien a quien entrevisté, una psicoanalista, me dijo que los chicos de este tiempo tienen una especie... O ejercen una especie de superioridad al conocimiento. Nosotros fuimos nativos analógicos, ellos son nativos digitales, por lo menos los míos son todos nativos digitales. Tienen un acceso al conocimiento de las nuevas tecnologías y de hacia dónde va el mundo que ha fluido. No han tenido que desaprender nada. Vos, yo, los que hoy tienen más de 30, hemos tenido que desaprender un mundo e incorporar otro, que no es solo tecnología, no es solo manejo de dispositivos, no es solo... Es un mundo que además viene con otros valores, con otros valores que la rompen. El respeto por la diversidad, la diversidad de todo tipo. Sí, claro. A mí me deconstruyen permanentemente. Vos estás mal, estás en el horno, estás deconstruido. Pero me deconstruyeron y lo feliz que estoy, lo feliz que estoy, porque la verdad que... Lavar los platos. No, bueno, pero me encanta, me encanta, me encanta que mis hijos me enseñen porque uno... Son nuestra preocupación. Contemos, perdón, nos han pasado cosas haciendo el noticiero durante el aire. Una vez se nos perdió Jan, el hijo menor de Mónica, no sabíamos dónde estaba, estábamos todos desesperados. No, nos llamaban, me llamaban a mí por teléfono y me decían mensaje de dónde casa, de dónde podía estar, dónde podía estar. ¿Qué tendría? ¿Ocho, nueve años? Ocho años tenía. Sí, me acuerdo. Y bueno, y no lo encontramos. La llamada Mónica dice, no encontramos a Jan, dábamos la pausa. Entonces el corte salía. Desesperación. El búsquenlo tal otro, estaba metido en el fondo de la cama, tapadito de la cama. ¡Tapadito! Movimos todas las fuerzas aéreas, terrestres, estábamos al borde ya de salir a la casa, de pagar carteles. Esos chiquitos hoy nos explican un mundo diferente y nos dan clases, porque somos parte de la primera generación, en serio, que aprende de sus hijos. Y que hay que estar dispuestos a aprender de nuestros hijos un montón de cosas nuevas. No solo cómo se maneja el teléfono, sino cómo considerar a un otro que es muy diverso, que a lo mejor no estoy preparada para que me guste. Que escuchan, que leen, la música nueva también. Claro. Yo que intercambio un poquito de Wos y la Joaquí por Cerú y los Beatles. Bueno, pero vos con tu viejo hablabas de música. Sí, sí, claro. Ahí le intercambiamos, los Beatles por tango. Guille, te voy a traer una novedad, porque vos todavía, bueno, Sofi, ¿cuánto tiene ahora? 22. 22. Yo a veces hablan en la mesa y no entiendo de qué hablan. Claro, sí, te pasa. Es franca. Me sacan determinados temas nuevos. Por ejemplo, ahora están todos con el chat GPT. Y digo, chicos, quiero manejar el chat GPT. Explíquenme bien cómo hacerlo, porque yo me meto y me rebota el chat. Inteligencia artificial, Monika. Claro, la inteligencia artificial, el open eye. Sí, sí, sí. Bueno, ok. He escuchado de eso. Bueno. Después de hablar con Carolei también. Si escuchás hablar, te preguntás, porque si no te quedaste en el fondo de Marguille. No, 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 obviamente. Pero lo que quiero decir es, tenemos que estar por un lado, digo, los nuevos papás, ¿no? Porque los nuevos papás ya son, muchos ya son nativos digitales. Pero los papás de esta generación, que nacimos en otro mundo, vinimos a parar a este en un plato volador. Entonces, tenemos que aprender a escuchar, a entender, a hacer lugar y a todo lo demás. Y a la vez, no sentirnos intimidados por ese poquito de soberbia que los más jóvenes tienen para controlar todo. Moni, a ver, antes de despedirte y agradecerte tu presencia acá, porque te tenés que ir y nos diste este ratito. Estamos empezando un nuevo ciclo. Como madrina de nuestro programa de Andino y las Noticias, ¿qué tenemos que hacer? No te digo para que nos vaya bien, porque ya dije antes, la forma no la tiene nadie. Pero para dar pasos firmes, para intentar hacer un buen programa. Yo creo que la clave de la tele es la conexión que vos, que ya tenés mucha experiencia, vas a lograr desde este nuevo espacio, como lo tuviste siempre, es tener contacto con el que está del otro lado. Y ese contacto es un contacto que está dentro tuyo y que atraviesa la pantalla si vos tenés ganas y sentís todo lo que está pasando. Si vos la noticia que estás presentando, que estás comentando, es algo que a vos te involucra. Que vos sentís adentro tuyo, porque te sentís parte de ese todo que es este país, en este caso, o este mundo donde también pasan muchas cosas. Si vos sentís eso y todas las mañanas estás interesado por eso, involucrado por eso, comprometido con eso y mirás a la cámara y estás del otro lado, en este espacio te va a ir bien. Vas a ir con la verdad. El que está del otro lado va a sentir que vos lo estás acompañando, que estás viviendo su misma vida y que este es el sentido que te tiene acá. Por eso yo digo siempre que lo único, nos contiene el medio en el que nos desempeñamos, porque un periodista sin un medio no es nada. Lo he dicho una y otra vez. Vos podés pararte ahí en la esquina, sí, puede ser, hasta un poco con Twitter y qué sé yo. Pero tu medio es el que te contiene, pero el sentido de lo que haces está del otro lado. Sin dudas. Es el que está del otro lado y que interactúa con vos aunque no te escriba un mensajito a través de Twitter. Chicos. Gracias. Yo recordaba cuando decía, hablále a la cámara, la gente te va a escuchar, aquellas coberturas que hiciste, Moni, en las inundaciones, por ejemplo. Donde vos te convertiste claramente en la voz de todos. Digo, ¿qué cambió en el periodismo de aquellas coberturas que hiciste hace 15, 20 años más o menos? Esas, ¿no? Ah, hice muchísimas a lo largo de ti. Mi primera cobertura de inundaciones. Pero digo, ¿cambió algo o no cambió nada? Porque en el sentido de que la forma de transmitir y de comunicarte con el público es la misma. Mirá, lo primero que cambió es que la televisión está pauperizada. Es duro lo que voy a decir. Antes los móviles, con mucho menos recursos técnicos, las coberturas se hacían en el lugar. Ibas con el móvil, ibas con tu equipo. Ahora hay mucho más piso, hay mucho más estudio. Esta tele es más económica. Pero no llega hasta el fondo, fondo de la cosa viendo recursos. Porque hoy, viste, hasta con un teléfono. Sí, claro. Lo primero es eso que ha cambiado. Después también es cierto que las audiencias están distribuidas por los sesgos de confirmación. Si vamos a los debates de ideas y de cosas de la política, cuando la gente va a buscar en los medios que le digan lo que ella cree, que reconfirmen su versión de la realidad o de la vida, porque eso es muy tranquilizador. Por eso hay señales de noticias que, a partir de cierto horario, más que darte la información, editorializan con el sentido de lo que la otra persona, en la congruencia de lo que la otra persona quiere escuchar. Eso pasa acá y en todo el mundo. Sí, claro, obvio. Y está bien que eso pase. Porque tiene que ver con la dinámica que han traído las plataformas y esta comunicación horizontal. Eso, por un lado, a mí me parece que, y también la polarización y esa confirmación de sesgos nos ha dejado sin debate. Sin debates abiertos entre lo que piensa uno y lo que piensa otro. Ya no, esos debates que, 10 años atrás, eran posibles en los estudios de televisión, donde todos se juntaban en un lugar y se mataban, pero se mataban, pero iban, ya no están. Moni, apelando ya a tu brevedad, ¿con qué criterio va a votar la gente en estas elecciones? Yo creo que estas elecciones, este año va a ser sumamente interesante, inquietante, va a estar lleno de atravesado por situaciones como la de Messi. Hay que prepararse a este tipo de situaciones así disruptivas, que de golpe sean mensajes. Creo que la gente va a votar con su necesidad del momento. Si la gente quiere vivir bien, quiere tener algunas herramientas con las cuales organizar su vida, si vos tenés una inflación del 100%, si vos este mes que pasó tuviste 6% y este que viene vas a dar 6% de nuevo, y cuando vas al supermercado te cuesta 10 veces más el alimento, con eso vas a votar. Porque uno, ¿para qué vota alguien a un presidente o algo? Para que me organice la vida, para vivir un poquito mejor, para sentir que el Estado, yo soy partidaria de un Estado, de un Estado que te cuide. A ver, el eslogan del oficialismo, el Estado te cuida, y después tenemos lo de Rosario, después tenemos que ir al supermercado y no llegar al morfi. Entonces, el Estado, la gente vota a alguien que te ofrezca la posibilidad de organizar el país para que vos puedas tener una vida organizada, para que vos puedas salir a laburar, ganar tu propia guita, que esa guita te rinde, te rinda a fin de mes. Porque hoy salís a laburar, estás todo el mes laburando y cuando volvés a casa no sabés si vas a poder organizar la vida de tu familia. Bueno. ¿Volverías a hacer un noticiero conmigo? Es como una declaración de amor. Gracias, Moni. Mucha suerte. ¿Sí o no? Le doy el... Es la única. Ven y dame estas flores, por favor. Ay, qué lindo. Tomá, Moni. Muchas gracias. Aplaudimos a Moni. Te quiero, Moni. Te quiero. Muchas gracias. A todos los compañeritos de este canal. Gracias por enseñarme tanto, por seguir enseñándome. Gracias por quererme tanto. Porque no, la verdad, laburar con Mónica es laburar con Messi. Tener al lado a Messi, sí. Siempre lo digo, ¿eh? En una baldosa tirás una finita. No, yo la pasé siempre muy bien con vos. Yo también, yo también. Siempre nos quisimos mucho. Sí, es así. Somos familia, como dijimos. Gracias, Moni. El aplauso para Mónica Gutiérrez. Usted, chico. Te quiero mucho. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Moni. Chao, chao. Qué lindo. Chao.